Miren, los mira No se vio a ganar No se vio a ganar No se vio a ganar Acá en los coches trabajan 24 horas Son 12 y 12 Según 8 horas, 7 horas 40 Según lo que tenga recorrido 2, 8 horas ¿Y yo considero que el trabajo del colectivero es un trabajo muy sacrificado? No, acá está bien, acá te pagan muy bien, no molestan, se trabaja cómodo. ¿No es sacrificado por el hecho de que tiene que luchar con el tráfico? No, ahora generalmente no hay tránsito, está lindo, no hay mucho tránsito. ¿Con el pasajero? El pasajero es siempre el mismo, que viaja todos los días y tiene buen trato. No hay un trato, se habla de cosas cotidianas, más que todo. La charla que puede tener cotidianamente con una persona, que viaja. Estamos haciendo las pagadas con los semáforos, o sea, los horarios, marcar horario para que cambie bien la empresa. Acá la mayoría de la gente, casi te diría que el 90% de la gente está contento, en esta línea. No puedo hablar por las demás. Se molestan mucho los taxistas. No puedo hablar. No puedo hablar por las cosas citas. Si, seguro, no puedo hablar por las cosas de la gente. Mira lo que aquí teníamos. LaРos de la historiagon. Recuerda el dinero. ¡Gracias! ¡Gracias! El camino en estas siete décadas no ha sido fácil, ya que en muchos aspectos este servicio público se encuentra en desventaja y desigualdad de oportunidades con respecto a otros ya que nunca ha recibido subsidios o subvenciones estatales. Sin embargo, y con el paso de los años, la rica historia del colectivo es sumamente positiva, ya que a partir de una idea gestada en una mesa de café a fines de la década del 20, hoy circulan más de 110 líneas urbanas que con sus casi 16.000 unidades brindan transporte a alrededor de 6 millones y medio diarios de pasajeros de Capital Federal y Gran Buenos Aires durante las 24 horas, los 365 días del año. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!